La Paz Forza en mi espíritu, la ley y la justicia son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como grisa que acaricia para velar por el derecho y la verdad. Policía nacional, mi corazón no conoce el desaliento, tesón de hierro sostiene los vivientos de la concordia, el respeto y la igualdad. Policía nacional, misión audaz para un mundo más seguro, la muerte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte libertad. La obra de júbilo cautiva mi semblante, siempre que afronto es el vicio y el deber. Y junto nos retornas en evaluarte, cuanto es preciso a ciudadanos proteger. Cristo de España, con orgullo su bandera, doy por su bien hasta la vida sin dudar. Con la razón, con horizonte y compañera, el mal combato a con valiente lealtad. Policía nacional, mi corazón no conoce el desaliento, tesón de hierro sostiene los vivientos de la concordia, el respeto y la igualdad. Policía nacional, misión audaz para un mundo más seguro, la muerte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte libertad. Policía nacional, misión audaz para un mundo más seguro, la muerte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte norte en defensa del futuro. Policía nacional, misión audaz para un mundo más seguro, la muerte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte norte en defensa del futuro, de los valores y la parte norte en defensa del futuro.